El uso de armas químicas en el este de Ucrania por parte de las autoridades de Kiev es un crimen de guerra, crimen contra la humanidad, explica el analista internacional Yusuf Fernández. El uso de armas químicas podría ser un intento de aterrorizar a la población para que deje su resistencia y se someta a la voluntad de las autoridades de Kiev, dijo Fernández a Errekte. Supone que los ataques químicos evidencian la desesperación de la Guardia Nacional y el ejército ucraniano que después de varios meses han sido incapaces de tomar la Viansky y otras ciudades. El experto espera que estos ataques produzcan una reacción internacional firme, el Consejo de Seguridad de la ONU debería tomar medidas contra las autoridades de Kiev en el caso de que esta utilización se confirme. Fernández pronostica para los próximos días una escalada de la agresión en las regiones de Donetsk y Lugansk, esta escalada de incidentes va a llevar a la intensificación de la agresión de las tropas ucranianas contra dos regiones que han proclamado su independencia y es de temer que la muerte de civiles continúe incrementándose en toda esta área. Este domingo el camarógrafo de la principal cadena estatal rusa, el Canal 1, Anatoly Klyan, fue herido en el abdomen y luego murió durante un ataque realizado por el ejército ucraniano en Donetsk, cuando acompañaba a las madres de los soldados ucranianos. Los países occidentales están manteniendo una actitud de complicidad con las autoridades ucranianas, siguen amenazando a Rusia y a estas dos repúblicas de Donetsk y Lugansk y haciendo la vista gorda de todos estos incidentes y violaciones del alto el fuego por parte de las autoridades ucranianas, recuerda Fernández. Asevera que Kiev está matando a los periodistas rusos a propósito, las autoridades ucranianas y el ejército ucraniano parecen temer la presencia de testigos que demcede que la tregua no se está cumpliendo. De hecho, hoy la ciudad de Slavyansk ha sido objeto de bombardeo, han muerto tres personas. Esto permite suponer que las autoridades ucranianas y sobre todo el presidente Piotr Poroshenko no son serios en lo que se refiere al mantenimiento de esta tregua. Están tratando de crear una imagen internacional de que ellos son la parte que aspira a la paz o busque un diálogo, pero los hechos están desmintiendo esta intención, concluye el interlocutor de RT.